Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con esta noticia de Guillermo Mbappé, creo que la noticia de fútbol más comentada en el día de hoy porque el jugador francés seguirá en el París, Angermen, por lo menos tres temporadas más, con un nuevo contrato de verdad que yo no sé de dónde van a sacar tanto dinero, tanto, tanto dinero, porque le van a dar un bono por firmar de 300 millones de euros un salario anual libre de 100 millones de euros, pero eso no es todo, porque aquí al París, Angermen, y a cualquier club que se le ocurra hacer algo así se le ha ido la cabeza, y es que ayudará a decidir un entrenador, tendrá voz sobre el director deportivo y puede aprobar fichajes y ventas esto es de locos, me acuerdo hace muchos años atrás cuando se decía que Lionel Messi hacía esto y se le criticaba vamos a ver qué va a pasar con Kylian Mbappé pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal, si quieres que te esté informando de las noticias deportivas de las noticias del FC Barcelona, de las noticias que a ti te apetezca Muy bien, y es que hoy, toda la gente, todo el mundo está hablando de esto de que al final Kylian Mbappé dio calabazas al Real Madrid, supuestamente si era el club merengue, ya estaba hecho, se decía que estaba jugando a dos bandos porque salió la madre diciendo que le gustaron las dos ofertas de ambos equipos y tenían un acuerdo con ambos equipos solamente que el jugador iba a decidir en estos días bueno, parece ser que Kylian Mbappé se ha decantado por el Paris Saint Germain y se convertirá obviamente en el mejor jugador pagado de la plantilla por delante de Lionel Messi perdón, y de Neymar Junior, que bueno, yo creo que esto poco importará a mí, eso me da igual solamente es que el dinero que va a cobrar este jugador es de locos es de locos, aún encima siendo un club que en estos últimos años está teniendo pérdidas no ganancias, pérdidas me vais a decir vosotros de dónde va a sacar ese dinero el Paris Saint Germain y yo no te estoy dando ahora ya una opinión como barcelonista porque como barcelonista a mí, bueno, yo estoy tirando cohetes a día de hoy la verdad yo no quería ver, yo no quiero ver a Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid porque es un pedazo de jugador te estoy hablando ahora como aficionado al fútbol como aficionado, pues sí, del fútbol porque no es lógico que un jugador vaya a tener pues la opción de decidir qué entrenador estará en el equipo qué jugador puede venir o salir y aún encima que tendrá vos sobre el director deportivo porque parece que Leonardo, si no me equivoco mal pues está más fuera que dentro en estos momentos porque no tiene buena relación con el jugador francés y aquí el Paris Saint Germain y cualquier equipo se equivoca darle poder a un futbolista se equivoca el club parisino el futbolista lo que tiene que hacer es jugar al fútbol que es lo que mejor que se le da jugar al fútbol, pegarle a la pelota desbordar, correr, marcar, ganar títulos pero no títulos, no la League One títulos importantes la Champions que tanto está deseando el Paris Saint Germain esos títulos se les tiene que pedir aquí la NMV no decidir qué entrenador va a venir vale, puede que Pochettino no te guste pero es que a eso no le guste yo creo que a ningún jugador del Paris Saint Germain a día de hoy seguramente vendrá Sinedine Zidane o pedirá Sinedine Zidane este jugador, lo más seguro pero es que se tiene que dedicar a jugar al fútbol yo lo dije al principio hace años se decía que el Lionel Messi decidía qué jugador fichar, qué jugador se tendría que ir qué jugador debería jugar en el once titular y se le criticaba a morir aquí se le criticaba a morir pero cómo se puede un club permitir eso cómo un club puede permitir que un jugador tenga voz y voto en una plantilla en un equipo en lo que sea y es que es verdad un jugador lo único que se tiene que dedicar es jugar al fútbol no tiene que preocuparse de qué jugador va a venir de qué jugador se va a ir qué entrenador va a venir cómo van a tener que jugar en qué posición va a tener que jugar a este y el otro no a jugar al fútbol y a el Lionel Messi se le criticaba eso cuando el mismo jugador decía que no que eso era una mentira pero esto ahora se ha hecho real y se ha hecho verdad o sea está confirmado que el jugador va a tener voz y voto en todo ahora me pregunto yo qué va a pasar si el Paris Saint Germain o Mbappé no ganan nada importante pagando lo que le están pagando al jugador cobrando lo que va a cobrar a cobrar el jugador por un bono de firma de 300 millones de euros es que nos hemos vuelto loco yo estaba como loco como cada vez que veía cómo renovaban a Lionel Messi yo siempre lo he dicho Lionel Messi está bien vale que era el mejor jugador de la historia del fútbol el mejor jugador de la historia del fútbol pero todos los años renovándolo subiendo el sueldo y todo esto eso era de locos también eso era de locos pero esto 100 millones de salarios anual libres limpios para él es que es impresionante es impresionante es un jugador que aún no ha ganado nada ha ganado vale una copa del mundo pero es que una copa del mundo no lo gana un jugador no lo gana un jugador lo ganan 11 jugadores 23 jugadores y un entrenador este año pues a lo mejor no ganan la copa del mundo que tiene una pedazo de selección Francia pero puede que no la gane ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en el fútbol? en el fútbol sí en el fútbol a las personas a los clubes ¿de dónde va a sacar tanto dinero el PSG? si está teniendo pérdidas y pérdidas lo que ha tenido pérdidas es como de 600 millones de euros una cosa así pero es que de locos de locos de locos de locos una pérdida de 700 y una ganancia de 600 una cosa así estuve viendo es que es una pasada es una pasada el FEPP financiero ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué no le cae el FEPP financiero al PSG? al Manchester City a estos clubes estados petroleros como le queráis decir ¿dónde va a caer todo eso? ¿por qué a ellos no le pasa nada? al Barcelona sí a otro equipo también hay equipos que han descendido por todas las deudas que han tenido ¿por qué al PSG no le pasa esto? si eso es un club que tiene números rojos también números negativos ¿cómo le va a pagar a este jugador? es que no me entra en la cabeza ¿cómo le va a pagar esto el PSG? ¿cómo se lo va a pagar esto el PSG? es que es de locos de locos de locos de locos como ya he dicho ya por la parte barcelonista estoy que salto de una pata de verdad lo digo porque solamente imaginarme Vinicius Junior Besema y Kylian Mbappé en el ataque de locos también ese ataque de locos porque el que diga que Vinicius Junior al día de hoy ya no es bueno o es fictitious malicious o como le queráis decir es que estáis de broma es que estáis equivocados Vinicius es un pedazo de jugador y puede convertirse en un jugador no el más grande jugador de toda la historia pero se puede convertir en un jugador pues bastante bueno es un chaval es un chaval es muy joven es muy joven tiene margen de mejora no tiene margen de mejora Vinicius Benzema que con los años pues se hace pues yo que sé mejor que tiene 33 años 34 yo pensaba que tenía 31 de locos y este jugador pues cada vez se hace mejor entiende mejor el fútbol que bueno que ya me dirás tú que cambios va a querer hacer Kylian Mbappé con el pedazo de equipo que tiene también porque el prediseño por equipo no va a ser más yo siempre lo he dicho es un entrenador que no cuadra desde mi punto de vista Pochettino no es entrenador desde mi punto de vista del Paris Saint Germain veo más entrenador pues sí a Benzema a Benzema a Zidane pero es que después otro entrenador yo no sé qué otro entrenador va a querer poner de verdad lo digo no sé qué otro entrenador va a querer poner pero es que es de locos es de locos es de locos nos hemos vuelto locos el fútbol se ha vuelto loco de verdad lo digo no sé si tú estás de acuerdo conmigo te vamos a ver aquí en los comentarios dale un buen like coméntame dime tú si a ti eso te parece normal o no te vamos a ver aquí en los comentarios chicos y nos vemos en el siguiente vídeo conmigo Gracias.